¿Cómo se trazan las panties que no cubren todo el cuerpo? ¿O cómo se traza el patrón de un faralao o de unos flecos? Aquí lo vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es, siempre partiendo desde el patrón base, trazar una línea recta que iría desde la línea de la cintura hasta la línea donde ubicamos el tiro. Una línea recta. Esta línea la vamos a utilizar como guía o referencia. La otra línea que vamos a utilizar es esta que corresponde a la mitad de la distancia que hay entre la cintura y el tiro. Es decir, lo que mide de cintura a tiro lo dividimos entre dos y esta es la línea que usaríamos para trazar la parte superior de la panty. Y esa la haremos con una curva que iniciaría aquí y terminaría un poco más arriba de esa línea central. Luego, desde esa línea, vamos a bajar un centímetro porque necesitamos tener una distancia donde se van a encontrar las panties con las tiras de amarro. Y esa distancia debe medir exactamente 3 centímetros, que sería el centímetro que acabamos de dejar más el centímetro de margen de costura que dejamos a cada lado. Porque es justamente lo que mide la tira con que confeccionamos el pitillo o tira de amarre. Y el resto será completar, darle forma a esta línea hasta que se una aquí a la pierna. Es decir, iniciamos aquí y bajamos hasta donde se une la pierna, que era donde habíamos terminado la recta. Ya este sería nuestro patrón del delantero de panty. Vamos a hacer lo mismo con el trasero. Vamos a hacer igual nuestra curva. La podemos levantar unos 2 centímetros. Sin embargo, esto nuevamente queda a gusto de ustedes. Aquí nuevamente bajamos el centímetro que se necesitan para unir la tira de panty. Y luego nuevamente la curva que iría hasta la entrepierna directamente. Aquí ustedes le pueden dar esta forma redondeada o se la pueden dar entrando un poco. Inclusive hacer el hilo como lo explicamos en el primer video. Que es subiendo 12 centímetros de aquí, un rectángulo de 12, vamos a hacerlo. 2 centímetros de separación del centro. Hacemos una recta aquí que se separe 2 centímetros. Vamos a subir 12 centímetros de la entrepierna hacia arriba, que sería aquí. Y la curva para hacer que esto sea un hilo o seda dental, sería ir entrando desde aquí hasta encontrarse con ese punto. Y luego ir abriendo nuevamente, no dejemos que se meta un poco más allá, hasta la entrepierna. Igual como saben, estas curvas siempre pueden ser un poco personalizadas a gusto de la persona que las está haciendo. Es decir, pueden entrar un poco más aquí, por ejemplo. Esto si lo fueran a hacer como un hilo dental. Y esta, si fuera a ser la curva normal, también la pudiéramos hacer un poquito hacia adentro, en vez de hacerla hacia afuera. También es gusto de cómo usan los trajes de baño en su zona geográfica. Si alguna está usando el programa para trazar los patrones, tenemos que quitar esta línea para que el programa lo saque automáticamente, todas las líneas interiores, y asegurarnos de que las líneas cierran completamente. Ahora nos va a corresponder agregar los márgenes de costura. Y esta sería entonces la panty de tiritas delantero, trasero tradicional y trasero como semi-hilo. Es decir, dejando al descubierto gran parte de los glúteos. Para este caso, tienen que tener en cuenta que hay que bajar en el centro. La voy a doblar nuevamente. Y aquí, este punto, lo vamos a bajar un centímetro o un centímetro y medio. Y vamos a rectificar la curva. Esto porque, cuando convertimos la panty en un hilo o un semi-hilo, esta parte de tela que está delgadita, tiende a meterse entre los glúteos. Y al suceder eso, la panty se subiría un poco más. Al entrar, ya no tendría forma redondeada, como son los glúteos, sino que al volverse más recta, se hace más larga. Entonces, para que esto no nos quede todo subido, hay que hacerlo, hay que bajarlo aquí. Entonces, la entrada sería más pronunciada en el semi-hilo que en la panty tradicional. Y esto, para todos los casos. Ahora, la otra panty, que tampoco llega hasta los costados, es una panty que parte de lo que sería la panty básica, y a la que le quitaríamos simplemente los costados para nosotros, en ese espacio donde quitamos los costados, hacer diferentes cosas. Primero vamos a trazar la panty básica, que sería contar, yo en este caso voy a contar 5 centímetros de aquí arriba, pero ustedes pueden contar la cantidad, el ancho que ustedes quieran. Trazo mi cintura delantera, y exactamente la misma distancia que deje en el delantero, voy a dejar en el trasero. Trazo mi panty trasera, mi cintura trasera, y luego, aquí, voy a recortar, sea 5 o 6 centímetros, ustedes pueden decidir si cortan más. Incluso, en algún momento se utilizó esto que quedaba como una especie de guayuquito. Esto es bien pequeñito, yo nada más voy a cortar 6 centímetros, para eso voy a trazar una línea paralela, a 5 centímetros del costado, y lo mismo aquí, una paralela a 5 centímetros, esta que me quedó cortita la voy a prolongar, y el patrón sería lo que quedó en la parte interior. Este sería nuestro delantero, que ya le faltan 5 centímetros aquí, este sería nuestro trasero, igual, le faltan 5 centímetros, y ahora nuevamente, vamos a desdoblar, para agregar los márgenes de costura, un centímetro por todo alrededor. ¿Y qué pasa con esos 5 centímetros que quitamos, que unidos a los otros 5, suman 10? Lo primero que hay que hacer es rectificar esto, porque al entrar esto, más adentro se hizo mucho más ancho. Voy a hacer es comparar este con este, este, y aquí cuando se acaben, ahí trazo el punto. Una vez que ya yo tenga ese punto, ya yo sé que eso es lo que debo cortar, es decir, yo estoy moviendo esta línea, pero ustedes tomarán la regla, trazarán la línea, y recortarán con la tijera. Luego de esto, los 5 centímetros de ancho que le faltan a cada uno de ellos, los podemos hacer, ya sea con pitillos, ya sea con un rectángulo de tela, yo pudiera hacer, si esto mide 6 con 31, yo hacer un rectángulo de 12, por ejemplo, casi que duplicar ese ancho para poderlo arruchar, y como esto era 5 y 5, son 10, de 12 por 10, vamos a hacerlo, 10 de ancho y 12 de alto, que sería lo que se uniría aquí, pero yo esto lo voy a fruncir, y le voy a agregar sus márgenes de costura. Primero lo vuelvo en un patrón, ahora le agrego su margen de costura, y esto lo cortaría 4 veces. Para hacerle un arruchadito, o puedo cortar 4 o 5 pitillos de 12 centímetros, que se unirían aquí al costado, o puedo hacer un tejido en macramé, hecho con tiras de licra, de que el largo fuera 10 centímetros, o 12 centímetros, mejor dicho, agregando el margen de costura, para llenar el vacío que se quedó allí. O podría simplemente hacer un rectángulo normal de 6,31 por 12, pero de tela de otro color. Es decir, simplemente la intención es completar ese vacío que queda allí, con cualquier cosa. Ahora nosotros, si quisiéramos hacerle unos amarres, como lo hicimos a la panty de este video, lo que tendríamos que trazar es esa tira de amarre. Esa tira de amarre puede medir, por ejemplo, 15 centímetros. Yo voy a hacer un rectángulo que mida 6,31 por 15 centímetros. Hagámoslo aquí, 15 centímetros de largo, 6 por 6,31, que es el ancho que me va a quedar esto, después de haberle cosido y engomado, etc. Y entonces aquí le puedo dar una forma simplemente triangular. Lo puedo hacer inclusive más larga. Yo la voy a hacer un poco más de 15. Digamos que hago esto, algo así. Y esto lo voy a redondear un poquitico aquí, para que quede más bonito. Y esta sería la tira ya doblada y cosida. Yo la voy a desdoblar y le agrego su margen de costura por todo alrededor. Cuando yo cierre esta costura, esto van a ver cómo se cose en el video que ya les indiqué. Y esa sería otra opción más para completar ese espacio que nosotros acabamos de dejar vacío al quitar los costados de la panty. Para hacer los vuelos o paralados, que son estos o estos, necesitamos cortar la tela de manera circular. Y para eso, la forma en que hay menos cantidad de desperdicio, o sea, esta zona que hay dentro, que es la que no se puede usar, a partir de aquí, nosotros podríamos usar toda esta porción de tela. Si nosotros hiciéramos simplemente un anillo circular, todo el centro redondo se perdería. Entonces, por esa razón, hacemos una espiral. Y esa espiral puede ser tan largo, es decir, tantas vueltas como queramos, y también tan ancho como queramos. Este ancho de esta cinta, en este caso es de 4 centímetros, pero puede ser de 6, 8, 10, etc. Como nosotros trazamos una espiral, debemos utilizar el compás, y tenemos que usar dos puntos para fijarlo. Nosotros primero vamos a usar un punto aquí en el centro, y hacemos este medio círculo. Luego vamos a poner el centro, la punta del compás, en este lugar. Ahí colocaríamos la punta del compás, y haríamos este otro pedazo de círculo. Luego haríamos, colocaríamos la punta nuevamente en el primero, y abrimos el compás hasta acá. O sea, es ir moviendo el centro del círculo, e ir abriendo el compás. Si colocamos el centro para iniciar aquí, abrimos el compás esta distancia, que vendrían a ser 2 centímetros. Esos 2 centímetros de radio, llegamos hasta aquí, movemos el compás, y abrimos de aquí a aquí. O sea, abrimos el compás 4 centímetros, y hacemos todo este medio círculo. Luego volvemos a mover el centro aquí, y ya el compás está en 6 centímetros. Y hacemos este otro círculo. Y luego volvemos a mover el centro para este lado, y ya son 8 centímetros de abertura. Y hacemos el otro, y así sucesivamente ampliando, de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. Eso en este caso, en que el ancho de nuestra cinta o faralao, es de 4 centímetros. Vamos a abrir uno de 6 centímetros. Y este, lo que le adicioné yo, fueron puntitos arriba de la tela, cada 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo se los quiero poner a un escote, y yo sé que ese escote, desde un hombro hasta el otro hombro, mide 40 centímetros, por ejemplo, entonces ya yo sé que yo solamente necesito llegar hasta aquí donde está el número 40. Aquí yo corto, y esta tira que me queda aquí, me va a abarcar de un extremo al otro extremo de ese escote, o en la cintura de la panty, o en el lugar donde yo se lo quiera colocar. Entonces, por eso le marqué los puntos, y la forma de trazarlo sería, entonces, el centro aquí es de 3 centímetros, porque si sabemos que el ancho es de 6, entonces va a estar en la mitad el primer punto. Trazamos este pedacito primero, y luego movemos hacia acá, y ya mediría 6, que es el ancho completo de nuestro faralado, de nuestra cinta. Con ese 6, medimos este, que está aquí abajo. Muevo el punto hacia el centro, y ya no mide 6, sino 9. Hago el de arriba, lo subo 3, 12, hago el de abajo, lo subo 3, 15, hago el de arriba, lo subo 3, 18, hago el de abajo, lo subo 3, 21, y hago el de arriba. Es decir, movemos para cada porción, el eje que esté o aquí o aquí, y cada vez le vamos a subir de ancho, la mitad de lo que es el ancho de nuestra cinta. Como este es de 6, cada vez yo lo incremento en 3, 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 4, yo lo voy incrementando de a 2, 2, 2, 2, 2, 2, Si yo lo quisiera este de 8 de ancho, entonces lo iría incrementando de 4, 4, 4, 4, 4, 4, y así sucesivamente. Esa es la forma como nosotros trazaríamos los espirales. Luego que yo tenga este patrón hecho, lo que voy a hacer es recortarlo por completo, sacarle este pedazo central, y lo que voy a hacer es que luego la tela, la voy a cortar por todo alrededor de esta marca, y luego me saldrá en este caso, fíjense que esto mide 1,35, viene siendo como 1,40 m, yo voy a tener 1,40 m de tela en espiral, que cuando la estiremos va a ser una telita llena de vuelos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es este adornito que tiene esta panty en la parte de abajo, ¿sí? Entonces yo se lo quiero colocar aquí abajo la panty que llegue adelante y atrás. Lo primero que tengo que hacer es la medida, cuánto mide, voy a colocar esta aquí porque la voy a girar un poco para tratar de calcular, la voy a poner como así, costado con costado, y yo lo que quiero es que se solapen a nivel del margen de costura, aquí hay dos centímetros porque es un centímetro del trasero, un centímetro del delantero, ¿sí? Lo otro que pueden hacer es doblar la costura hacia adentro, para que se toquen borde con borde, y así no se confunden, pero yo la solapo, yo sé que ahí hay un centímetro que es de un lado y un centímetro que es del otro. Lo siguiente que voy a hacer es medir desde dónde hasta dónde le voy a poner ese adorno a esa panty. Voy a colocar un punto aquí y voy a colocar un punto aquí. Esto, sé que le voy a quitar dos centímetros a esto, y aquí abajo dice que mide 18,65, y este 18,09, pero menos dos, 16. 16 más 18, y yo quiero que esa figurita empiece aquí flaquita y se vaya engrosando y otra vez vuelva a ser flaquita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que voy a hacer es un rectángulo, y el ancho que yo quiero que sea al máximo van a ser 6 centímetros. Y mi rectángulo está entonces de 34 por 6, pero lo voy a hacer de la mitad, o sea, de 17 por 6. Y ya les voy a explicar por qué. Quiero que quede el centro perfecto. Aquí está la mitad, lo voy a repartir. Lo primero que voy a hacer aquí, vamos a acercarnos, es bajarle aquí a unos 2 centímetros. Y con este rectángulo creo mi patrón rectangular. Y ahora ya tengo mitad y mitad. Lo puedo dejar recto, lo puedo dejar redondeado, yo lo voy a dejar recto. Yo lo voy a hacer como si lo fueran a hacer ustedes. Esta línea, lo que voy a hacer es que las voy a dejar todas a 3. Hago otra, hago otra, hago otra, y hago otra. Por último, ¿no? Yo corto mi pieza en 1, 2, 3, 4, 6 pedacitos. Y luego las voy a cortar por aquí. Yo las voy a cortar entonces con esta herramienta de cortar. Listo. Ya yo tengo... Oh, me faltó uno. Falto el último, Karen. Ahora tengo toda esta cantidad de pedacitos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a otro papel, ese sí va a estar doblado, por este lado, por aquí va a ir el doblez. Lo hacemos coincidir con nuestra hoja de papel, que va a ser un cuadrado. Digamos que este es nuestro papel, que está doblado por acá, ¿sí? Aquí está el doblez. Es una hoja doble que por aquí se dobla. Yo mi primer pedacito, este que es el más ancho, lo llevo al doblez. Y lo voy a pegar aquí en esta orilla. Y luego esto lo separo 2 centímetros. Esto lo separo otros 2 centímetros. Esto lo separo otros 2 centímetros. Lo estoy haciendo al ojo por ciento porque no estoy midiendo, pero quiero que ustedes más o menos entiendan a qué me estoy refiriendo. Ya mi nueva pieza va a ser no de largo que tenía la negrita, sino así de largo toda. ¿Qué voy a hacer yo con estas formas tan raras? Pues yo lo que voy a hacer es unirlas en una sola recta. O sea que yo voy a agarrar mi lápiz y mi regla y hago esto. Que pase una recta, que pase por todo eso. Y yo voy a marcar en mi patrón aquí, 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 aquí. En todos esos sitios porque es donde yo lo voy a doblar. Porque saben que esto debería medir 17, pero ya le agregamos un montón de centímetros allá enfrente. Ya mide más de 17, 2, 4, 6, 8, 10. Debería medir 27 centímetros. Pego todo eso con cinta adhesiva sobre este papel verde que está doblado por la mitad. Aquí está el doblez, que es también el doblez del primer papelito. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mover todas estas piecitas. Ya las quité porque yo ya hice este trazo. Ahora hago el patrón, es decir, lo corto con esta forma. Este ya es mi patrón. Ahora recuerden que este debe tener las marquitas y luego ya lo podemos desdoblar. Y este sería esa piecita que nosotros le vamos a colocar aquí al lado de las piernas, pero cuando ya hayamos unido delantero y trasero. Y seguramente la colocaremos dentro, entre el forro y la licra, para que no se noten los márgenes de costura. ¿Cómo lo haría yo si lo fuera a hacer con mi programa? Vamos entonces a regresar a donde yo estaba antes de cortarlo. Aquí le tengo que hacer la primera recta, que yo quiero que a partir de aquí hacia allá me los haga. Lo que yo voy a hacer es decirle que este es mi patrón, que este es el primer eje y a partir de allí saca los demás y así me quedaría ya el patrón ampliado con las distancias que le agregue. Con la diferencia de que yo voy a eliminar todas esas, porque yo aquí lo quiero suelto. Yo aquí yo no quiero coserlo que me queden como alforzas, sino que lo quiero completo. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar que sea recto, derechito. Le voy a quitar todos esos puntitos para que él me quede derechito y dejo nada más los de arriba. Y así es lo que ustedes van a tener. Yo sé que yo doblo aquí, 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 doblo aquí, doblo aquí y doblo aquí. Y luego obviamente hay que desdoblar aquí para que me ocupe toda la parte delantera y la parte trasera de mi patrón, de mi patrón. Ese sería entonces el que es plisado, que no es lo mismo que faralado, porque aquí la onda o el doblez se lo da uno con la mano. Y lo otro que podría hacer es este mismo patrón, sencillamente pasarle una costura muy amplia, luego alar los hilos y convertirlo en un arruchado o fruncido. Y también se lo podría colocar aquí. Pero para ese el patrón es el mismo, sea que lo doble en pliegues o lo frunza o arruche, es halando los hilos, que también lo tenemos en este video, utilizaríamos el mismo patrón. Si lo que queremos es este efecto, utilizaríamos el espiral. Para el próximo video empezaremos a transformar trajes de baño completos. Recuerden suscribirse, recuerden dar like si les gusta el contenido y compartir los videos para que me ayuden a llegar a más personas y así poder seguir creando más contenido para ustedes.